Este es el futuro Bienvenidos mi gente al curso tutorial de Google Fotos El día de hoy capítulo número 22 Donde vamos a explorar la opción herramientas y utilidades de nuestra aplicación de Google Fotos Si vamos a nuestra aplicación de Google Fotos y vamos a la biblioteca Encontramos un apartado llamado utilidades Al entrar a utilidades podemos ver un sinnúmero de herramientas u opciones que nos muestra Google Fotos Aquí por ejemplo nos da la opción de organización que es organizar o categorizar nuestras fotos Utilizando la inteligencia artificial de Google Si doy a revisar sugerencias para las fotos que no han sido organizadas Nos muestra por ejemplo El sinnúmero de fotos que pueden ser agrupadas u organizadas de una manera u otra Arriba nos muestra la opción de archivar Y con el signo de más obviamente podemos alejar o acercar estas imágenes También tenemos una opción que dice Apps Si te gusta Google Fotos aquí podemos calificar nuestra aplicación Esto no es interesante Uso compartido Podemos agregar una persona para que se conecte a nuestra librería de Google Fotos Y todo lo que yo haga esta persona también lo vea Esto tampoco me interesa Tenemos la parte de animación Aquí podemos crear animaciones eligiendo varias fotografías Voy a elegir estas dos por ejemplo Le doy crear Y él me va a hacer una animación en este caso Bastante sencilla Por ejemplo Tenemos collage Elegimos varias fotos Le damos crear Y crea un collage De Google De las imágenes que yo seleccioné también para Google Fotos Obviamente podemos guardar estas imágenes Compartirle y hacer lo que queramos con ellas Película Podemos hacer una película de varios videos Por ejemplo Si El video ya crece muy rápido Él me va a permitir elegir Fotos específicas De un niño Vamos a elegir por ejemplo Mi hija Le doy listo Y él va a crear una película Que luego estará disponible En nuestro Google Fotos Esta película dura un momento Para ser creada Así que la voy a dejar a ver si se crea rápidamente Porque le dije a mi hija Y tiene demasiadas fotos Tenemos mover fotos al archivo Ya eso lo vimos Liberar espacio Como podemos deshacer No de fotos Que tenemos en el dispositivo Pero que ya están sincronizadas Con Google Fotos Y también tenemos la opción De liberar espacio Reduciendo un poco La calidad de las fotos Que ya tenemos en la nube Por una calidad más estándar Que ocupe menos espacio Aquí si yo le doy a liberar 257 MB Me va a eliminar Las fotos que tengo en la nube En calidad original Y me la pondrá en calidad stand Igual me va a eliminar Las fotos Del dispositivo Que ya tengo Sincronizadas con Google Fotos Carpeta bloqueada La carpeta bloqueada Obviamente nos permite Almacenar Documentos Y archivos Que nosotros De una manera o otra No queremos que salgan En la librería Y que para acceder a ella Necesitaríamos Una contraseña Tenemos copia de seguridad De carpeta de dispositivo Aquí nos permite Elegir cuáles son las carpetas Que queremos que se sincronicen Y también tenemos Escanear fotos Con Fotoscan Que nos permite A través de una aplicación Que se llama Fotoscan de Google Tomar Varias fotos De una misma foto Y Google Con la inteligencia artificial La pondrá en una calidad Muy buena Para que no parezca Que fue tomada Con un teléfono Sino Para que parezca Que fue Escaneada Y ven Este ha sido El área de utilidades De Google Fotos Dentro de la biblioteca Si les gustó el video Like Comparte Si usted cree Que le puede servir A alguien más Y no olvide suscribirse A mi canal Para más videos El próximo capítulo Veremos El liberador Pedrón de espacio En Google Fotos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!